Y bueno, también contento de tener enfrente a un rival, a un buen rival como es Juan González Bestaño. La verdad que, bueno, estuvimos chequeándolo por internet, con otros videos, y pudimos ver qué es un buen rival, qué puede dar buen espectáculo. Analizando como equipo, queríamos hacer una pelea que deje al público también, que deje lo que el público quiere ver, que es espectáculo. Así que, bueno, justamente por eso lo elegimos a Bestaño. Y bueno, y de paso también, nos sirve a nosotros, por supuesto, para ponernos bien y entrar ya en los primeros, se puede decir, entrar en competencia en los primeros niveles, ¿no? Él es el tipo que está en el primer nivel, sabemos que tiene 3 peleas por título mundial, no por nada tiene ese récord que tiene, y no por nada lo llamaron pelea 3 veces por título mundial. Así que, bueno, desde ya, yo como boxeador, espero, y tengo toda la cara de dar buen espectáculo, y espero que él se plante y dé buen espectáculo. Así que, bueno, en una de las peleas lo vi correr mucho, corría, corría, pero bueno, espero que no sea, que no sea en este casa, que se plante y pelee, y bueno, y dé espectáculo para el público. Bueno, ante todo, un buen día a todo el público presente. Bueno, él dice que yo corro mucho. Vamos a ver si el viernes me dice que corro mucho y cualito. Vamos a ver quién espera. Bueno, todavía no saben quién se ha metido. Así que pasa. Yo soy un peleador que he peleado casi en todos lados. Siempre he ido de visitante. Bueno, a veces he peleado en Venezuela. He peleado con personas de fuera. Y sé cómo se siente él en este momento. Apoyado por el público y por todos los fanáticos que lo apoyan a él. Pero yo, de igual forma, vengo a mi grado de arena a demostrar que soy un peleador de gran talla. Y se lo voy a mostrar el viernes. Pero bueno, como te digo, si se trata de pelear, creo que en el tercero o cuarto se le termina la pelea para el tercero. Para el año. Para el año. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, bien todo. Él dice para el tercero. Puede ser para el tercero, pero de parte ni hacia él. Nos vemos. Encima. A ver, a ver. Va. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nos llegamos para el ring. el próximo viernes con la noche un fuerte aplauso para el mundo del mundo a los años